Gente, nos encontramos aquí con Daniel Fernández. Un saludo ahí para Perroviejo Biker. Un saludo para Perroviejo Biker. Está haciendo un excelente trabajo con su canal. Síganlo, apóyenlo. Además, apóyennos a todos nosotros. Eso. Sí o qué. Claro, sí o qué. Sufrimos bastante por hacer esos canales para ustedes. Nos vemos. Perro, a la hora de hacer. Gracias, pues. Aquí se encuentra uno con los grandes. Entonces, uno de los grandes en cuanto al contenido de motocicletas en Colombia es Daniel Fernández. El man es un teso. El man es un teso y hace un contenido muy bacano. Hace poco estuvo por allá por Estados Unidos rodando con una Royal Enfield y todo el tema. El man, muy calidoso. Para que lo sigan también.